Everybody get your fucking hands up Hola, muy buenas chavales Hola Muy buenas, Valefor Muy buenas, Nandor ¿Qué pasa, Peña? ¿Qué pasa, Peña? ¿Tú qué coño las haces aquí? Espérate ¿Será posible? Valefor, vuelve aquí, Valefor Ahora, ahora sí, ahora sí Este infiltrado se mete en todos lados este Seba Esto no puede ser, ¿eh? ¿Pero qué ha venido el Seba? Bueno, ahora cortando las coñas Tenemos aquí al Seba invitado Anda, Seba, por favor, pasa, Seba Anda, pasa, pasa que si no te va a dar algo A ver, ¿qué pasa aquí, Cebollos? Eh, tío, es que de verdad, macho ¿Qué pasa aquí, Cebollos? Te infiltras aquí en el saludo inicial En la mansión de los juegos Seba, vente un poquito más para acá ¿Cuánto tiempo hacía que no salías en el canal, eh? ¿Qué pasa, Peña? Ya veis, tío ¿Cuánto tiempo, Seba? Estás libre de virus, ¿no? Estoy libre de cebollas, de virus y de todo Y de todo Pues nada, chicos, hoy vamos a traer un videazo Como dices tú Un videazo Un videazo Pero sin drojas y paneos, ¿eh? Bueno, eso ya... Bueno, o sea, ya veremos No se sabe De compras de Gain Vale, Forrest Versus El cebollo El cebollo Versus el cebollo Exacto, a ver quiénes han comprado mejores cositas en Gain Bien compritas, eh El cebollo, cuidado, eh El cebollo, cuidado Bueno, yo creo que no nos podemos quejar ninguno de los dos ¿No se va? Bueno, ¿qué te cuentas, Cebillo? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí, a ver si subo videítos ahí a tope Estoy más desaparecido que... Está más desaparecido que un zombie Que un zombie Que un zombie Que un zombie, eh Más desaparecido que un zombie Estás más desaparecido que un zombie Es lo que se le ha ocurrido al chaval, ¿no? Bueno, pues la verdad que nosotros ¿Cuántas compras traes tú, señor? Pues mira Cinco compritas Cinco y nosotros Seis Bueno, más Bueno, seis más eso, siete Más una cosita Seis más uno Vale Pues a ver, ¿quién empieza? Empezamos nosotros, ¿vale, Forrest? Sí Yo empezaría enseñando pues esto que tenemos ya por aquí ¿No? Sí Esta figurita, este amiibo Sí, exacto Que los han repuesto Por suerte Porque en su día nos quedamos sin esta figura Así que estar atentos Si os quedáis sin ella Porque lo han vuelto a sacar, ¿eh? Que de hecho lo teníamos reservado Y nos lo cancelaron Sí, les salvemos dos De la misma saga Solo nos llegó uno El otro se agotó Pero bueno Ahora hemos podido conseguir ese uno Que está muy chulo Sí, y por suerte pues Han salido otra vez Los amiibos de Bayonetta Y este es pues el de Bayonetta 1 Vaya tetas Vaya tetas Vaya tetas Aquí tenéis Pues la verdad que está muy chulo Que nos quedamos sin él Y por suerte Lo han vuelto a reponer Sí Por suerte para nosotros Y por mala suerte Para los especuladores Que los tenían puestos en igual a pop y tal A 60-70 euros Sí, de hecho El otro día Se siente, chicos En FNAC vi un montón Tanto del 1 como del 2 Así que De puti puti madre ¿Te imaginas toda esa gente Que estaban ahí con los amiibos A 60-70 euros Que a lo mejor le decía a alguno Te dei 30 y él ¡No! Te dei ¡No! Pues ahora mira Por 15 lo tienen Está muy guay Por 15 euros Porque Nintendo hace Bueno, va haciendo de vez en cuando Claro, es que eso de los amiibos Es muy complicado Porque Tú hay amiibos que están agotados Que están muy especulados Pero de nuevo y parazo Nintendo te los saca Exacto Y el que está especulando con ellos Hace El del Zelda, por ejemplo Lo que hay en Off Time Puede ser que lo sacaron Y si no es una segunda Es que los Zelda Lo han sacado varias veces De hecho, diría también Que De los de Final Fantasy También han vuelto a sacar Los de los Krogas Así que Al lorito, ¿vale? Sí, porque por Extra Life Si no me equivoco Se pueden comprar Ah, 15 euros o así Así que Especuladores Mala suerte, misterio Mala suerte Bueno, vamos con los juegos Sí ¿Qué enseñamos primero? Decir que Lo que tú quieras, Nandors De Xbox no hay nada No Pero No es por culpa nuestra Es que En Game Cada vez hay menos cosas De Xbox Y de las que hay Ya las tenemos Así que Hemos comprado algunas cosas De Xbox Igual Pero En otras tiendas, ¿no? Y solo hay una cosa de Nintendo, ¿eh? Solo hay una cosa de Nintendo Se ha infiltrado por ahí Sí Bueno, vamos Vale, funciona tú mismo Si quieres esta primera Sí Pues esta compra es de hace un tiempo ya Pero no la habíamos enseñado en el canal Sí, son últimas compras de Game, ¿eh? Sí Y es un juego que lo compramos de segunda mano Y que tenía muchas ganas de tener Sí, estaba a 35 Teníamos un descuento de 7 Nos salió por 28 euritos Pues Aquí lo tenemos Persona 5 Royal Tenía muchas ganas de enseñar este juego, ¿eh, Nandors? Es un juegazo, ¿eh? Y ahora que está el Seba Que sí que lo ha jugado Dale ahí, dale Pum, 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 pum Toma Seba Bueno, no fue... Con la fundita de cartón Lo jugué en cuarentena Eh... Sí, de hecho este te lo compraste de salida, ¿no? Sí, me lo pide de salida ¿Por cuánto? Eh... Bueno, no... Por 60 euros, creo No, no, 50 50 creo que me salió por 50 Esto sí, la Steelbook es una pasada, ¿eh? Es de las más chulas que tenemos así de Play 4 Tardé un mes en pasármelo Un mes 111 horas de... Bueno, lo tardaste mucho, ¿no? Aquí está Y... Yo creo que está bastante bien Al final fueron 28 euritos con la Steelbook Yo creo que está muy bien, ¿no? Y con muchas ganas de jugarlo De hecho también nosotros tenemos la Steelbook De Persona 5 Normal Que salió solo en inglés Y luego salió pues esta Que es una edición mejorada, ¿no? Sí, bueno Está traducido al castellano Porque es el castellano Eh... Y bueno, se ve que sé que ahora se ha animado a hacer Bueno, traducciones Tanto como el Judgement El Persona 5 Royal Qué menos, qué menos Y ha escuchado Like a Dragon Estaban dando cuenta que aquí... Qué menos Que aquí hay gente, oye, que los quiere jugar Sí, sí, claro Que el castellano es una de las lenguas más holas del mundo Joder Y bueno, y también en Latinoamérica y todo Bueno, hablando tú, ¿qué vas a enseñar? Bueno, este que voy a enseñar, sí Este Persona 5 Strikers Toma ya, otro, pero aquí voy a ir más para adelante Es la continuación de... 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 bueno, el Persona 5 Royal Y la verdad es que es bastante guapo porque es como... es como un... es como un Musou o así Un hack and slash De la saga Persona y la verdad es que es impresionante Y bueno, por aquí podemos ver... libros de arte y tal que te viene con el juego De footy madre Y oye, súper bien, ¿eh? Me costó 30 euros, salía por 30 euros de salida Y aún no me lo he pasado porque... bueno, me ha llegado la cosita hoy que ya... ya veréis Uff... ya veréis Vaya cosilla Uff, 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 uff Bueno, seguimos con más comprita Eh... voy a enseñar yo este Que es el único así que no es casi de Playstation 4 Uff... Es un jueguecito que, bueno A mí, la verdad, me gusta Un asunto que el Epic Mickey El retorno de dos héroes Aquí tenéis Es tan guay estos juegos, ¿eh? Este juego, pues... que nos salió por 5 euros En game 5 euros 5 euros Ahí tenemos el ticket, no viene manual Y es un juego que, bueno, lo compré por dos motivos Primero, porque este juego no lo teníamos Segundo, porque es de PS Vita Y por 5 euros, yo creo que está muy bien Está muy bien Es un juego que respira... Súper bien Respira... eh... Disney por todos los costados Troja Con mucho ahí de Disney antiguo, así, con dibujo así, al estilo vintage Y es un juego, pues así, de aventura y plataforma, la verdad Sí, de hecho... Es muy guapo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y está adolado al carseano todo, ¿eh? No sé Yo, de hecho, me pasé el primero en Wii Y me gustó mucho Está muy chulo Y luego está el 2 Y como dice... Este es el 2, sí Este es el 2, ¿sí? El retorno de 2... Parece que no sé por qué no pone el 2 En teoría es el 2 Yo creo que es el... Yo creo que es el Epic Mickey 2 Luego hay otro en Play 3 Por lo menos el retorno de 2... Ya, luego está... hay otro en Play 3 y tal... Que... No sé... Yo creo que es un muy buen juego, ¿eh? Yo ahí ya me pierdo, pero... Yo jugué al 1 y... Y... Y me gustó mucho, ¿eh? Está muy bien Está muy guapo Bueno... Bueno, le toca a... Cheva, lo hacemos nosotros para equiparar un poquito Venga, va ¿Sí? ¿Vosotros? Sí, sí, sí Vale, pues de una saga que a mí me gusta mucho, también... Es de un anime Y... Me faltaba este juego Y por el precio al que lo vi, pues no lo pude dejar ahí, en la tienda Estoy hablando de Sword Art Online El... Hollow... E... Realization O algo así Bueno... Juego de la SEVA Nombres raros Y pues me faltaba este juego Y me sorprendió mucho porque... No viene manual, pero viene un póster Viene un póster Viene un póster, ¿no? Viene un póster, lo voy a enseñar Dios, para los fans De... De doble cara Para los fans de la nieve, la verdad es que está muy, muy guay Sí, por lo menos trae algo, ¿eh? Está muy chulo Es importante Sí El juego salió por 15 euros 15 euros Hostia... Es el mismo precio que está, por ejemplo, en CES 15 euros, ¿eh? Sí Ahora mismo no sé cómo estará en game, pero bueno A nosotros nos costó 15 euros Decir que este, por ejemplo Vale, que nos costó 5 euros que he enseñado antes Este, por ejemplo, en CES está 15 Lo digo para que quiera... Sí Y bueno, para quien no lo sepa, pues es un MMO así Mundo abierto Y... Pues su historia y tal Que no tiene nada que ver con el anime Supongo que será una historia diferente No Y está... Está muy guay Juegos de los que a nosotros nos gustan Juegos de los que... A los que a Vareful le gustan Y juegos de esos que, poco a poco, pues van desapareciendo Pues de las tiendas, ¿no? Ya ves Bueno, o sea... Tú vas en este... Yo... El fracaso de... De... De esta generación La verdad yo lo iba con muchísimas ganas Me gustó Tú no, mucha gente Muchísimas gente Porque pensad que salió en... El primer trailer en 2012 Y no es nada más Ni nada más que este... Cyberpunk 2077 No Que bueno, yo me compré la edición que tenía con el... ¿Me dice que se llama este? Cyberpunk 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 A ver, yo lo empecé a jugar y tal Me moló bastante Lo que pasa es que en Play 4 es que iba muy muy mal Pero ya está corregido, yo no sé cómo está Supongo que sí, con las actualizaciones Lo que pasa es que esto ha ayudado a que vaya bajando de precio el juego también Sí Y bueno, ahora está... Está por 20 euros Por 20 euros y menos ¡Bum! Está por 19,95 Mira, lo bueno de esta edición es que te viene con estas pegatinas Muy muy chulas Podéis ver ahí esas pegatinas guapísimas Y... nada... Yo el juego, la trama y tal me gusta un montón Pero... Ya os digo, tiene muchísimos fallos Tanto en la... Colgaron tenía, ¿no? Tenía, ahora... Ahora no sé cómo... Mejor tiene, pero tendrá menos Es que eso es lo que decimos siempre ¿Por qué leches tiene prisa de sacar un juego si no está completo o está mal? Es que, ¿sabéis el problema del Cyberpunk? Yo creo que se creó tanto hype Que tuvieron la ansiedad de hacerlo sacarlo ya Que cuando... Claro, igual no lo tenían tanto, tanto... Bueno, pero es que saben que eso... Eso repercute sobre ellos luego también Claro, pero es que era como... Lo sacamos ya... Mal... O esperamos 3 años más Claro, mejor también, como había muchas reservas Y van a vender muchos juegos Pues ya, pues... Ya tenían beneficio, así que... Pero... Sí, pero luego todos los palos que se han llevado Tampoco les beneficia de nada Eso sí, la historia está muy guapa, ¿eh? Se nota que está hecho por CD Projekt Red Los creadores de Witcher 3 y tal Y la verdad es que estaba muy, muy bueno Bueno, al final... Al final podrá ser un buen juego Sí, sí, sí Al final, ¿no? Yo les recomiendo que lo jueguéis más adelante, ¿no? Que tiene una trama... Bueno, Andors Bueno, vamos a por otro jueguecito El juego de Nintendo El único juego de Nintendo Que se ha colado entre todos estos juegos de Playstation Y es un juego que ya lo tenemos en 3 plataformas Sí, pero... ¿Es el mismo o es el primero? Es el mismo, Andors Es el mismo Es el mismo Pero bueno, este es para una... Este es un juegazo Es un juegazo, es un juegazo Y es un juego que por el precio que nos ha salido Y de la plataforma que es, nos apetecía tenerlo Y no es otro que el... Sonic All Star Racing, el Transformer No Transformer 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 Vale Digo que lo tenemos en 3 plataformas Porque lo tenemos en Play 3 Que yo de hecho me lo pasé en Play 3 Luego lo tenemos también en PS Vita Hostia, PS Vita Que me lo pasé también en PS Vita Y ahora pues tenemos la versión de Wii U Es que... De Wii U Ya lo sabéis vosotros si vais de caza por ahí No se ve nada No se ve nada Encontrar este juego en un game Por 10 pavos Por 10 pavos Cuando tengo que apuntado Andors Cuando tengo apuntado, mira En Zex está también por 20 Dime No se ve nada Hasta que una marita Una marita Una marita Una marita Una marita toca a Valleford Y le aparece un juego de tankies Sí, 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 ¿no? Tan 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 Pues la verdad es que sí Es complicado ver un juego de Wii U En este caso este nos faltaba Y por 10€ Yo creo que es un juego Que es un juegarraco Es un juegazo Es un juegazo A mi me encantan Los Mario Cars son juegazos pero este está muy bien tampoco quedan muy atrás luego están a la altura de los marioncars no sé si en todos los circuitos pero había muchos cada vuelta era diferente el escenario iba cambiando se iban rompiendo zonas a lo mejor tú ibas con el coche y en la segunda vuelta tienes que ir con el avión porque esa zona se ha roto aparte de cambiar circuitos los que son los vínculos se van transformando durante la carrera de ahí transformen yo la verdad para mí es un pelazo muy colorido y yo sigo pidiendo a gritos un crossover entre sony all star racing y mario kart sería la bomba eso en directo por favor señores de nintendo que queráis escucharme y hacerlo porque sería brutal bueno señor dame el segundo ese que se me ha presentado ah vale 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 este me lo regaló para mi cumple hace ya dos meses es este resident evil origin collection toma ya que te vienen los tres primeros resident evil y tal la verdad es que es una pasada ¿lo abrimos? ¿lo abrimos? si venga no que no que no que no no va a traer nada no va a traer nada seguramente traiga el típico papelito ese negro que te viene con los juegos de captain y ya está y la verdad es que me amo muchísimo porque a mi los resident evil me encanta hace poquito me pasa el nuevo y un jugazo lo recomiendo un montón y bueno como fan de la saga resident evil estos jueguitos de aquí la verdad es que me voy a viciar ahí como una compra a darle caña un regalo no sabemos el precio claro pero bueno fue buen precio pone super precio así que bueno a veces también pone super precio y luego vale 30 o 40 euros creo que que suelen valer estos 15 o 16 euros y eso de que pongan super precio y luego te van 40 euros yo alucino colega yo creo que es super quedada que se están quedando con nosotros si super sebas pues buena buena compra también no la verdad es que si es un juego que por el precio que está hay que tenerlo eh ya ves y si te lo regalas pues mejor que mejor esas recopilaciones así de Capcom que hacen con Street Fighter y tal es que todo lo que son collection este no lo se vale pero normalmente los juegos de collection Street Fighter bueno vale Ford te quedan dos jueguecitos bueno este yo cuando lo vi me quedé flipando osea por el precio lo vi en game de segunda mano no se como estará ahora vale no se yo lo tengo aquí apuntado pero es que pegó un bajón el C de segunda mano esta 5 euros mas caro solo eh 5 euros si mas caro osea esta por 20 esta por 20 vale vale nos costó 15 nos costó 15 y es el God Eater 3 esta super bien de precio es que osea 15 euros 14,95 salió hace poco en verdad este juego si no salió hace mucho salió hace un año hace un año o así osea si y esta muy bien tenemos el 2 también en play 4 y si no me equivoco es en un estilo monster hunter pero asi rollo mas japonés la pena no sirve son los idiomas que no estan en castellano pero creo que si este esta en castellano los audio no los subtítulos si que están a lo mejor ah si si los subtítulos si pero los audio no bueno se lo podian currar mola jugarlo en Japón la verdad es que son esteticamente son juegos muy guapos la verdad eh y luego lo que tu dices son tipo monster hunter bueno si son un monstruo bastante monstruoso este también esta si no me equivoco en Nintendo Switch si esta en Switch estará mas caro también supongo pero bueno a mi la verdad que hay RPGs y tal que tipo de personajes que a lo mejor no me gusta mucho la animación pero estos el tipo de dibujo a mi me gusta mucho y para quien no lo sepa tambien hay un anime de God Detain que yo me lo quiero ver no lo sabía yo si alguien lo ha visto que lo ponga en los comentarios mira pues no lo sabía yo pues si hay un anime si no me equivoco de 12 capítulos es una especie de hopter RPG pero asi un poco como Hacker Squad si como Hacker Squad si espadones porque llevan cada si como Monster Hunter a mi me recuerda mucho a Monster Hunter llevan unos espadones increíbles vale si como el Code Vein por ejemplo el Code Vein es muy asi bueno el Code Vein es más Dark Souls es más Dark Souls es más Dark Souls yo creo que es muy buen juego también este nos salio por 15€ en Zex como he dicho yo esta 5€ más 20€ no se como estar ahora en game pero bueno nos salio 15€ creo que esta bastante bien pues son esos juegos que a nosotros nos gusta y cuando nos vamos a un precio mas o menos que esta bien que no se dispara pues los compramos ¿no? porque luego hacen asi y se van y cuando se van no vuelven no vuelven no vuelven no vuelven bueno me toca el cebollo el ultimo juguito de ahi el ultimo que tienes señal al Ceba le quedan dos huevos este va a tocar la patatita eh este es un juegazo peña lo estoy jugando ahora mismo lo que pasa es que lo voy a dejar para luego lo voy a dejar para luego lo voy a dejar para luego es este Star Wars Jedi Fallen Order lo enseño lo enseño lo enseño es un juegazo peña no sabéis es literalmente es un Uncharted con Sekiro y Dark Souls si es un Uncharted con Sekiro y Dark Souls porque el combate es muy Sekiro ehh luego los escenarios y tal se mueve mucho re Uncharted el tema del parkour y tal y joder luego esta el tema de las hogueras subir de nivel y todo que es full Dark Souls esta guay yo le tengo ganas eh y la historia y tal es una pasada os lo recomiendo un montón peña porque y por lo que veo esta doblado a castellano si lo estoy jugando en castellano y se ve doblado textos a un todo en castellano perfecto eh oye este no lo tenemos así lo puedo escribir a buen precio eso en Xbox One X y tal en 4K se tiene que ver súper bien porque ya os digo se ve súper bien es que no hubieses un Star Wars ahí visto ahí en 4K bueno no tenemos 4K nosotros algún día tendremos pero tiene que ver espectacular y encima con las voces dobladas a castellano que para mi es un punto muy muy importante el tema de habilidades y tal y y el combate que es muy parry y todo que es súper sequiro eso y la verdad es que está súper bien muy buena compra Cebollo ya ves a tope Andors a tope Cebollo bueno pues nada si pongo en la compra la del señor Cebollito si y ahora vamos por la última nuestra nuestra última compra en Andors o sea y este ojete es un juego un poquito rarete ¿no? rarete y por eso lo hemos pillado si es un juego bueno es el The Princess Gide o Guides o Guides o Wide o Windy un juego que nos costó 15€ actualmente no sé como estará tampoco en 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 Zex en Games en Zex está a 20€ a 20€ más caro también. Y digo que es un juego raro ya no es que no se vea mucho, ¿no? Es un juego así con unos toques así de RPG también parece un hack and slash es un poquito raro, ¿no? En el que manejamos a unas princesitas, entonces vamos, manejamos a una y vamos, sí, vamos rodeado con un escuadrón y vamos peleando pues eso, ¿no? El escuadrón nos va protegiendo y tal, haciendo ataques es un juego un poquito raro, pero bueno gráficamente, a ver, no es una maravilla pero es llamativo y es un juego que la verdad que son esos juegos que a nosotros nos gustan de Miss América y por 15 euritos decidimos pillarlo porque es un juego que también incluye, está muy bien hay a veces que también incluye el tema de gestión de recursos también, por lo que he visto en algunos vídeos, ¿no? Tiene un poco de todo, ¿no? ¿Sabéis lo que va a trabajar positivamente? Están muy haciendo hack and slash con RPG, cosas extrañas así, rollo Dark Souls y eso mola mucho porque a la peña le sube un montón. Sí, bueno, es mucho, así que es verdad que hay muchos RPG que hace un RPG que van que van esos así con el toque también de hack and slash, ¿no? Sí, sí, sí porque últimamente... Así que bueno, este jueguecito, pues, es un juego digamos, yo sé, yo le daría por lo que he visto una nota, una nota a lo mejor de 7 no es un juegazo, pero es un buen juego para coleccionar, ¿vale? Es un juego de los que eso, encima de Miss América que cada vez se van a ver menos, ¿no? Sí, es que estos juegos desaparecen rápido. Así que bueno, porque en feo si he dicho ya digo, pues si lo queréis saber, que en game en CX está 5 eurito más. Pues, Seba el último juego del Sebollito la última compra del Seba aquí tienes. Que vaya tela la verdad es un juego que fue muy criticado pero luego la peña le moró y mucha gente le ha molado, ¿eh? Y bueno, claro, las comparaciones son odiosas. Claro. Me recomendaron muchos del clero y todo el rollo y esta edición exactamente lo que pasa es que el problema es que te vienen con los DLCs y como me la pide de segunda mano Entonces están ya jugados Igual puede ser. Es este Final Fantasy XV Royal Edition Hombre, no es lo mismo esto que por ejemplo en Xbox sí que van en el disco me parece y se pueden utilizar los DLCs. Pero aquí van con... En Playstation 4 una vez utilizado es cagada, ¿sabes? Nosotros lo tenemos también en Play 4, si no me equivoco en ambos. Y en Xbox One lo teníamos no sé si lo vendimos o lo cambiamos. Y en juego normal Lo guapo es que tiene carátula reversible también, ¿verdad? ¿La enseñamos? Sí. Esta es más ya al estilo Final Fantasy. Sí. Está muy chula. A mí me gusta más esta, ¿eh? Por eso. Guau, a mí esta en el principio está muy... Claro, esto es más clásico en el Final Fantasy. Sí. Pero la verdad es que... Bueno, tengo muchas ganas de jugarlo porque es así como una especie de acción RPG y vas con el coche para ir conduciendo por las carteras... Claro, es que a los clásicos que nos gustan, los Final Fantasy como yo. Claro. El ver eso así con el coche y todo el rollo... Mola más así. Ya ves. Sí, es un juego que es eso, ¿no? A los que hemos jugado mucho a Final Fantasy, sobre todo es PlayStation 1, PlayStation 2 y eso, pues claro... No, pero yo estuve jugando... Es un juego que nos choca, pero luego realmente dicen que es un juego que está bastante bien. Yo estuve jugando la demo de este y me gustó mucho, ¿eh? Por eso digo que... Que a veces tú eres retigente, como se diga... Esa es la palabra. Es un poco reacio a jugar estos juegos porque tienes los otros juegos detrás, pero luego los juegas y dices... A lo mejor si te lo tomas como... como un juego que no es Final Fantasy, te mola más. ¿Sabes? Pero bueno... Yo que he estado bastante bien las compritas, ¿eh? Pues ya está. O sea, ¿cuántas... Ya ves, no veas, sepe, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A mí me ha llegado una cosa que... ¿Te ha llegado una cosa? Tienes que hacer un vídeo solo de eso, ¿eh? Me ha hacer un vídeo solo de eso, ¿eh? Porque es... Mi hijo favorito. Atento, que se viene vídeo en el canal de Gabri. Para enero, para enero, febrero del año que viene. Sí. Pero, pero, pero vendrá. En la descripción, pues si os queréis pasar. Muchas gracias. Así que yo creo que... Entre una cosa y otra, tres, cuatro meses para editar y subirlo. Ya ves. Podemos decir que para enero... Bueno, editar, tener el editor ya... O sea... Para enero lo tendremos. Profesional. Para enero lo tendremos. Para enero lo tendréis. Para enero lo tendréis, chicos, ¿vale? Así que un poco de paciencia, ¿eh? Así que nada, chicos. Vamos a dejar aquí este vídeo, ¿no? Sí. Dadle a like si sois putos amos. Putos amos. O putas sebas. Uy. Asonama. Putas sebas. Asonama. Putas sebas. Ha sonado muy mal. Putos sebas también. Dale, peña. A tope. Y nos vemos en otro vídeo. Ya no con el Seba, porque el Seba, bueno, de vez en cuando se invita aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que no estamos haciendo, pues eso, ¿no? Vamos haciendo de vez en cuando también algunos directazos. Así que estad atentos. Hostia, vaya directazos. Que molan, ¿eh? De compras ahí con toda la peña. Bueno. Dadnos despide del vídeo. Un saludo, chicos, si os quiere mucho, ¿vale? Hasta luego. Chao. Deu. ¿Cómo que chao? Deu. 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 ¡Bien! Deu. Chanti. Deu. 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 Gracias por ver el video.